Porte, al aire libre, opinión, debate, análisis, las mejores jugadas al estilo de cooperativa. Preséntame, Claro Hogar, Is in the House, in my house, Sodimac Constructor, BCI y sus 12 sucursales, 100% accesibles para personas con discapacidad. Así de claro, Hidrolab sabemos de ambas, Despertina de Universidad Mayor, Relax Fit de Skechers, comunidad insuperable. Rueba los nuevos palos de ajo y supremitas pollo, solo en Domino's Pizza. Tricolor, pintemos chile lindo. Auto Fácil Plus de chilena consolidada, nunca antes fue tan fácil proteger tu auto. Maciza, tu mundo, tu estilo. La vida es como el fútbol, siempre puedes darlo vuelta, con experto, juegue. Y nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet, con tecnología Isuzu. Al aire libre en cooperativa. ¿Cómo estás? Marti, se prendió la luz roja, significa que estamos al aire. Que no grite. Perdón. ¿Cómo estás? El paro de radio esto. El paro de llegó tarde. Vendiendo el compañero punto cero. Entró con la presentación al aire, eso es a la hora. Mucho menos que usted cuando me dijo que se perdió, ¿se acuerda? Que echó la culpa una proteína. No, no. Estos son unos segundos. Además, escuché su editorial. Gracias. ¿Qué? Estoy listo. ¿La alcanzaste? Bienvenidos todos, amigas y amigos, a esta edición del aire libre en cooperativa. Con este comienzo accidentado. Oh, ya. Vamos a los títulos nomás, estamos puros bandos jugos. La caída de la Universidad Católica en el Norte dio paso a las críticas del comandante Mario Salas, a su plantel, Jorge Rubio. Tal cual es Sebastián porque Mario Salas apuntó a la fortaleza mental de sus dirigidos para afrontar algunas situaciones claves. De todos modos, asumió la culpa en el planteamiento ante San Marcos de Arica, equipo que según él lo superó durante todo el partido. Hoy el plantel tiene jornada libre y mañana vuelve a las prácticas pensando en el próximo clásico universitario. Y en Colo Colo respiran aliviados luego de la derrota de la UC y este lunes una de de sus figuras recibió el alta médica y podrá estar el jueves ante Independiente del Valle. Topito Caneo. Claro, Sebastián, porque justo Villar recibió el alta médica por parte del cuerpo médico de Colo Colo. Recordemos que el paraguayo tenía un virus que lo tuvo alejado de los tres últimos partidos del cacique. Lo van a preparar esta semana el paraguayo pensando también en el último partido de Colo Colo en Copa Libertadores por la fase de grupo frente Independiente del Valle. Y a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que predica Alfredo Arias en el camarín de Santiago Wanderers. Los caturros pueden ser líderes del clausura esta tarde. Será transmisión de cooperativa Sebastián Aguilar. Claro, Sebastián, porque Santiago Wanderers sale a la cancha este día lunes a las 20 horas y juega contra la Universidad de Concepción pensando en ser puntero aprovechando la caída de Colo Colo y la Católica. Sin embargo, Alfredo Arias piensa en quitarle presión a los jugadores más jóvenes de su plantel y asegura que su equipo es el que más quiere quedarse con el título de clausura. Y este podría ser cómo nos cambia la vida. La U tiene dos objetivos para esta semana. Asegurar su paso a la liguilla. Estaba jugando el descenso el otro día. Y vencer a la UC en el clásico. Además, un ex cortado de BKHS. Ex cortado. Toma la palabra en el CDA. Gonzalo Quiroz. Claro, porque aquí en la Universidad de Chile prefieren ser cautos ante el clásico con la Católica y si bien derrotaron a Deportes y Quique, hoy prefieren trabajar pero en silencio y llegar de la mejor manera al clásico con la UC. Guzmán Pedera, por su parte, reconoce que no esperaba que BKHS lo considerara nuevamente como titular y en la UC ilusionan con el posible regreso de Cález este domingo. Además, en esta edición de Cooperativa al Aire Libre, Jorge Sampaoli habló. Jorge Sampaoli, profesión a hablar. ¿En qué latitud? En España, viejo. O sea, ya le gusta. En Europa le encanta. Volvió a recordar la Copa América del ex seleccionador de Chile. En diálogo con el diario Sport dijo, me dolió ganarle la Copa América a mi país. También señaló que una de sus obsesiones es ganarle al Barcelona. Y el ingeniero no busca el empate. Si bien al Manchester City le basta con un 0 a 0 ante el PSG para seguir vivo en la Champions, Manuel Pellegrini señaló que irán por el triunfo frente a los galos. Y se puso como loco. Arturo Vidal le comentó al sitio alemán TZ, que se volvió loco cuando lo cambiaron. Antes de la media hora del pasado fin de semana. Pero entendió la decisión de Guardiola e hizo las paces con el DT. Se puso loco. Señoras y señores, comienza esta edición de Al Aire Libre en Cooperativa. Conta a los Beatles. A las 2 de la tarde con 6 minutos. Esto se llama Drive My Car. Esto no es de la época. Pero no, los Beatles son de toda época, ¿no? Absolutamente. Maravillosos. Son eternos. Son eternos. ¿Sabes que hoy se cumplen 100 días desde que Spotify abrió el registro de los Beatles? ¿Ya? Y se publicaron hartas estadísticas de eso. La cantidad de música de Beatles que se ha escuchado en 100 días. Son como 2.900 años de música. De música. Continua. Continua. La cantidad de gente que ha escuchado. Y se publicó un ranking por ciudades. La tercera ciudad en el mundo donde más se escuchan los Beatles es Santiago de Chile. En todo el mundo. Somos un país Beatles. Me gusta los Beatles. Es cultura. A diferencia de los argentinos. El dato bueno. Un cacho de cultura. Ahí tenéis Datazo. El Dato Rosa. Podría poner una música al Dato Rosa del día, ¿no? No, está bien. Yo creo que habría que musicalizar el Dato Rosa. Hay otros programas. ¿Está bien musicalizado? Buenísimo. Gracias, Pato. Si hablamos de los Beatles, musicalizamos con los Beatles también. Pelotazo, buenas tardes. Usted a cargo de las redes sociales en esta ocasión. ¿Está en Spotify, no? ¿Está en Spotify? Yo creo que sí. Una bajada tú. ¿Pero hay que pagar para costumbre? De mi mamá. De Octavio. Si descargas la canción de Barty te hace un descuento a la asociación de la asociación. ¡Ey! ¡Fasta de vida! No es necesario agregar cosas. ¿Quién le pega ya? El único que se ha subido aquí a la quinta verdad es todos nosotros, Juan. Perdón, el único que tiene gaviota. ¿No ha habido una gaviota, Juan? Viva. El único que ha llegado a la quinta. Una gaviota viva, Juan. El único que llegó a la quinta. Era una jaula. Es verdad. Era una jaula le pasaron la gaviota. Viva. Pelotazo, ¿cómo le va? Redes sociales, por favor. Buenas tardes, Sebastián. Porque la gente, tú puedes ser el cuarto comentarista al aire libre en nuestras redes sociales con el hashtag Pasión en Cooperativa en Twitter, también Cooperativa en Facebook o mandando mensaje 2 al WhatsApp de Cooperativa al más 569-78-8807-70. Oiga, me paró el otro día una señora en la calle y me dijo, dígale a Pelotazo, fue recabado así personalizado, dígale a Pelotazo que por favor los días lunes nos recuerde un poquito cómo están las tablas, sobre todo en este tramo final del campeonato. Es importante saber quiénes están clasificando, quiénes están yendo a la Sudamericana, quiénes están con olor a potrero. En fin, revisemos todo lo que está pasando en materia de resultados del fin de semana del fútbol. Perfecto, porque la tabla del torneo de clausura tiene a la Católica Puntera con 23 puntos, segundo Colo Colo, Joe Higgins con 22 y cuarto Wonders con 21. ¿Cuál es la importancia? Que los verdes esta tarde juegan con la Universidad de Concepción, transmisión de al aire libre en Cooperativa y si ganan serán el nuevo líder y por ahora son ellos los únicos que dependen de sí mismos para ser campeón. Luego en la liguilla de Copa Sudamericana tenemos un nuevo cupo para ese torneo continental a la cual estarían entrando hoy por hoy Wonders con 21 puntos, Antofagasta con 16, la Universidad de Concepción con 16 y no van a creerlo, la Universidad de Chile con 15 se está metiendo a la liguilla. Se metió. Si nos vamos a la tabla acumulada, tenemos dos cupos directos a la Copa Sudamericana que son los dos equipos que están más arriba y que no hayan jugado la Copa Libertadores. Entienda Cepales tiene con 46 y O'Higgins que se metió ayer con 45 gracias a la victoria ante Colo Colo. Y el descenso tiene por ahora perdiendo la categoría a los clásicos rivales, es decir San Luis y La Calera con 25 puntos y con olor a pelo quemado, Antofagasta con 27 unidades. Ahí está. Entonces la revisión de la fecha en un minuto junto a Jorge Gómez, pelotazo. Mire, la buscamos en Spotify, la buscamos en Spotify, pero yo creo que... Usted debiera hacer un reclamo formal a Juan Spotify, porque aparece a nombre de Keiko Yungue y nadie más, como solista. ¿Quién es esa persona? Está bien porque me opacó. Sí. Está bien. Sí. No, tuvo mal. Me dejó de lado. Tuvo mal. No recibe, no recibe, pero es composición de... Mía. Y no recibe ni uno. Sí, recibí, recibí. Dos lucas. Es decir, esta reproducción, algo le llega a usted. Sí. ¿Esta? ¿Sí? ¿Me tiene que pagar acá? Claro. ¿En el audio, Riquelme? ¿En el cheque de fin de mes? ¿Qué derecho de... Sí, pues nosotros estamos colaborando. Es una forma de pagarle también parte de los salarios. Yo te apoyo con las luces. Sí. Si quieren apague la luz. Es así. Se nos va a pasar el programa hablando... No. Sí, tenemos que... No quiero decir ningún insulto. Tenemos hasta las tres y media. Pero boludez. Ya, sáquela. Escútenlo el coro. Sáquela. No, sáquela nomás. No es necesario. ¿Usted quería decir algo, pelotazo? Claro que Marcelo actuó en Viña el 15 de febrero del 99. Datazo. Han pasado 17 años, un mes y 27 días. Datazo. ¿Ves? Datazo. Gracias. Lo va a cobrar. Muchachos. Sí. Ustedes le pagan por datazo, ¿no? Es carajo. Sí. También. Se pone que gana. Acá gana. Ahí está Mariusz. Muchachos, la dosificación. Vaya que le ha venido mal al concepto. Está bien desprestigiado en estos instantes, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir de cuándo y cómo se hace. Porque yo ya lo he manifestado en otras oportunidades. Entonces, cuando se viene haciendo, cuando se hace una cuestión a priori, que casi se analiza así. A ver, en la quinta fecha sí, yo más o menos ya voy a tener, voy a llegar medio golpeado. Y justo juego contra este que me pareciera más débil, listo. Yo ahí voy a dosificar. Porque más encima se me viene otro partido, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, no tengo idea. A mí ese tipo de decisiones es la que no me gusta. Si, por el contrario, fuera, estoy peleando dos campeonatos y llego a uno decisivo y tengo a mi goleador, lo tengo a medio de morir saltando. Tengo otro contracturado y tengo al arquero enfermo. Entonces, sí, necesariamente tengo que dosificarlo. Necesariamente tengo que sacarlo. Porque no me van a rendir bien. Porque no van a estar en buenas condiciones. Si son esas las condiciones, si el futbolista no está apto para dar su 100%, entonces yo estoy de acuerdo con que se les reemplace. Pero como una decisión así, a priori, que incluso, que incluso el para el partido, ¿te acuerdas? Con Arica, Gonzalo Fierro pecó de inocente. Habló antes, claro. Y dijo, sí, antes del partido, de hecho. En la transmisión del CDF. En la transmisión del CDF dice, sí, conversamos con nosotros, conversamos con el profe, con José Luis Ezef, y decidimos que lo mejor era descansar. Porque, claro, él seguramente se imaginó que iban a ganarle a San Marco, y sin querer queriendo, dijo algo que probablemente en circunstancias distintas no hubiera dicho. Ahora, el tema, Patro, si no pasaba lo de Arica, yo creo que lo de ayer pasaba un poquito más colado. Sí, yo creo que estas decisiones de los entrenadores, al final, para no ponerle el rótulo, porque creo que cada plantel tiene su propia historia, y es bien difícil homologar, terminan muy amarradas los resultados. Entonces, no, yo no las castigo, ni me parecen malas per se. Voy a poner un ejemplo. Independiente del Valle, que viene a jugar con Colo Colo, ayer puso todos los titulares, no se guardó nada. Perdió, y se le lesionó a Risotto, el volante central, que hasta ahora invita un poco a pensar en el almuerzo. Despierta algo más. Pero pierde un titular por hacerlo jugar en un partido que además pierde. Entonces, claro, con el diario de hoy, le van a decir al entrenador, usted se equivocó porque se hubiera guardado si todavía le iba a perder. No, no sabe que iba a perder, y no jugó para perder. Jugó para ganar, con toda su gente. El Barcelona se guardó Iniesta, y en el Champions, perdió. Entonces, te garantiza algo, te dice algo, mira, y vamos a hablar de Colo Colo. Por eso entramos por aquí, ¿no? Claro. Yo miraba el partido de ayer, y las dificultades de Colo Colo, en el primer tiempo, cuando prescinde de sus titulares, yo no creo que tengan que ver con la ausencia de esos jugadores. Claro, alguien más fino me puede decir, mira, si... O sea, con ellos, a lo mejor perdían igual. No, alguien me podría decir, si las dos ocasiones de gol de Colo Colo, clara es clara, las que tapa Carranza en el primer tiempo, le quedan a Paredes, es gol. Puede ser, puede ser, Paredes ha hecho dos goles en el campeonato. Puede ser, y se ha perdido otros tantos. Entonces, yo lo único que entiendo es que los entrenadores administran un recurso humano, que se lesiona, que se cansa, y sí, creo, y sí vale la pena, tener la siguiente disquisición, conversación, discusión. Es sano tener en un plantel una columna vertebral de jugadores que están permanentemente en la cornisa del rendimiento físico. Por edad, por lesiones, por lo que tú quieras. No quiero que terminemos hablando de carné acá, porque también ese otro termina siendo otro error. Pero si hay jugadores que cada cinco días tienen una dolencia distinta, y son tu columna vertebral, ¿eso está bien o termina siendo un riesgo demasiado grande que no se debería correr? Pato, hablaste mucho y no dijiste si te gusta la dosificación o no. No, no me gusta. No me gusta, pero la entiendo. Antes no. Lo que pasa es que no comparto ese rótulo, me parece un rótulo vacío, casi tonto te diría. Bueno, yo sé, pero bueno. Tú querías llevar la discusión a... Yo le pregunté, no me traté así. O sea, quiero que tengamos una conversación de cómo son los temas, me parece que son diferentes en cada caso. Está bien, lo que pasa es que lo que sí te encuentro razón es que las decisiones del técnico, en definitiva, uno después las encuentra buenas o malas en la medida del resultado. Porque en el partido de San Marco de Arica, yo en el ambiente, todo el mundo opinaba que tenía que dosificar o que tenía que poner un equipo mixto. Lo que pasa es que se pasó para el otro lado. Puso siete jugadores juveniles y cambió toda la defensa y sin duda que es... Sí, ya me quedé ese dedito, me levanta siempre el dedo y me interrumpe. Pero si le va a levantar el otro dedito. No, el índice me levanta. No, yo digo que el técnico tiene que analizar el plantel también para poder dosificar. Si vos ves que hay una diferencia abismal entre los que juegan de titular, que me parece que eso pasa en Colo Colo, en algunos. Hay una diferencia abismal entre los que juegan de titular. Por ejemplo, Paredes y Valdés. Con los que va a poner, ahí entra a dudar. Uno dice, a ver, ¿qué hago? Porque en realidad hay diferencia abismal. Cuando no está Paredes y cuando no está Valdés, más allá que O'Higgins le podía haber ganado tranquilamente porque Colo Colo ha perdido con Paredes y con Valdés, hay una diferencia abismal. No es el mismo equipo. No son dos jugadores nada más. Son los mejores jugadores y son más de la mitad del equipo por todo lo que significan. Entonces, yo digo, claro, uno dice, si los pone ayer y se lesionan, lo terminamos criticando al Costa también. Pero yo digo que él tiene que tener la convicción de hacer lo que él siente. Pero el tema profundo, Marcelo... Y sobre todo, perdón, que faltan tres fechas. Entonces dice, bueno, de última me las juego por Paredes y por Valdés. Se lesionan y bueno, qué sé yo. Se rompen hoy. Y bueno, y el juegue no los tengo. ¿Qué va a hacer? Por eso. Pero espérate. Entonces, a pesar de la pachotada que me tiraste, tengo razón. Con todo el respeto. Perdona. No, con todo el respeto te digo algo. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. Yo también. Qué momento mágico. No miraba en los ojos. Y la música. Yo me estaba poniendo las manos porque se me ponía a pelear y terminaron en que lo quiero mucho. No, pero entiéndeme algo. Si el entrenador pone a sus jugadores y se lesionan, la crítica sería lapidaria. Por ende, dale a lo menos al entrenador que tiene que decidirse. ¿Por qué tiene que decidirse? Por lo que a mi juicio es el tema de fondo. Son jugadores a los que tienes que cuidar. Porque, perdona, voy a poner un ejemplo cualquiera. A Claudio Baeza, nadie le pregunta. ¿Cómo está? ¿Te duele algo? Lo ponen. Pero no se puede lesionar también cuando 45 minutos? ¿No se pueden lesionar igual? No, si se pueden lesionar. Lo que te digo es que... No, no, no. Por eso digo... Tú me dices, son muy importantes. Son los mejores, pero tienen una contra. Tienen una contra porque los llevas entre algodones. Porque, además... Perdona, pero... Colo-Colo es un equipo para competir domingo y miércoles. Y, generalmente, va a estar en un torneo internacional. Por ende, sus jugadores deben tener esa capacidad o no. O los que están afuera deben ser tan buenos que deben poder jugar. Sin que se note el desequilibrio de diante. Entonces, la culpa no es de Sierra. La culpa es de quien dice cuánto gastamos, cuánto ponemos. Pero él lo acepta. Ah, bueno. Sí, claro. Él termina aceptándolo. Si está ahí es porque lo acepta, digamos. Si no, no estaría ahí. No, no te burles. No lo digo en serio. Dos con diecinueve minutos. Ya vamos a estar en el Estadio Monumental con las novedades de Colo-Colo y el Topo Caneo, que nos va a detallar eso. Pero también quiero que tengamos un instante para hablar de lo que ocurrió en el norte y esta situación compleja de la Universidad Católica, que, en definitiva, resigna la posibilidad de llegar hasta la punta del campeonato. Tenemos una de esas figuras en línea a esta hora aquí en Al Aire Libre en Cooperativa. José Pedro Fuenzalida, gracias por recibir nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy aquí, todo bien de vuelta del norte y ya pensando en lo que viene nada más. Venía todo bien en el partido de ayer. Venían haciendo un partido, iban ganando, estaba todo más o menos en los cauces normales de lo que uno puede esperar de un duelo entre el puntero y el colista. Y algo pasó. Se lograron, entre la pasada por el camarín, quizás el viaje y ya hoy en la mañana, tratar de traducir qué fue lo que pasó, que finalmente terminan perdiendo ese duelo. Sí, creo que el partido se dio un poco como esperábamos. O sea, Marco quería jugar su opción, sobre todo a base de pelotas detenidas o de centros, que es un poco el fuerte de ellos. Y nosotros, bueno, con el gol de Jason y creo con un orden que nos estaba permitiendo llevar el partido adelante, logramos sacar los primeros 45 minutos, pero en el segundo tiempo creo que no tuvimos la misma intensidad y por ahí el gol de ellos, más el segundo gol, la expulsión, se nos hizo que todo estuviera en contra. José Pedro, me tocó comentar el partido, cómo te va, y dije algo que creo que sería bien inconsecuente si no lo dijera. Me llamó la atención lo bajo que estuviste, lo poco que entraste juego. Y quería preguntarte, porque lo analizamos como un factor del partido de ayer, si hubo algo ambiental, si la cancha le jugó muy en contra, porque justo los jugadores de mejor pie de Católica ayer no se dieron cómodos o no aparecieron, no estuvieron muy ausentes. Sí, creo que un tema de, obviamente también de que intentamos hacer nuestro fútbol y por ahí las condiciones no eran las mejores, estuvimos bastante imprecisos, por mi parte obviamente no me sentía cómodo con la forma en que estábamos jugando, era muy poco lo que uno podía entrar en juego y por ahí creo que nos dedicamos más a tratar de neutralizar lo que querían hacer ellos y perdimos nuestra esencia, que era jugar bien y tratar de buscar los espacios y creo que por ahí también pasó la clave. No nos supimos plantear en un segundo tiempo donde teníamos la ventaja y ellos nos dieron vuelta de marcar ahora. Chapa, te quiero compartir una reflexión más que una pregunta. ¿Quién es dentro de la cancha cuando las cosas están así como complejas o cuando se está pasando un momento difícil? Es decir, ¿quién es para ustedes ese líder natural que hay dentro de la cancha ese que uno siempre está buscando con el que se apoya, como el que todos se la dan cuando la cosa está medio difícil? ¿Existe ese hombre? ¿Está conversado? ¿Es algo natural? Nosotros en general hemos tratado de generar un tema de equipo, todos sabemos que en Católica hoy el equipo es lo más importante, entonces entre todos tratamos de llevar las cosas adelante, de sacarlas y desde Christopher que es el arquero hasta Nico Castillo que es el que está más arriba, se genera un contagio, pero también hay partidos en que las cosas no se dan, por ahí los partidos anteriores en base a esta solidez de grupo, logramos sacar los resultados y de ayer fue la excepción, ayer se nos fue el partido un poco de las manos y se nos puso cuesta arriba en un momento en que creo que lo teníamos controlado. Chapa, un gusto saludarte. Después del 1 a 1, yo vi una baja no solo futbolística sino que anímica, ¿no? Uno a veces, sobre todo a Católica que le ha pasado en estas situaciones límite donde quizás ayer era el día para ponerle un pie encima a Colo Colo porque le sacaban 4 puntos de ventaja y no vi una reacción, ¿no? En un ratito después tú saliste, pero digo no hubo reacción, de repente yo veía que no se hablaban, veía que muchos jugadores estaban con la cabeza agacha, inclusive San Marco mereció hacerle algún otro gol. ¿Por qué les pasa a Católica esto, que hay un comentario general, inclusive hasta de los hinchas, de que estos tipos de partidos de repente cuando ustedes tienen que reaccionar no lo hacen? Sí, en los últimos partidos hemos logrado revertir esta situación. Siempre en los momentos difíciles nos juntábamos como equipo dentro de la cancha, logramos sacar los resultados adelante y por ahí ayer el gol de ellos fue un golpe fuerte porque era un partido que sabíamos que estaba difícil. Ellos también, un equipo que está peleando abajo, que iban a ir con todo arriba. Incluso, bueno, el primer gol es del central, que se quedó después de una pelota parada, como dos o tres minutos arriba, esperando a que le llegara y no salió el gol. Entonces, creo que ese gol nos golpeó firme, no nos acomodaba el partido y creo que esa sensación fue algo que no pudimos revertir. Como equipo nos sacamos a relucir el gol de fútbol que teníamos en ese momento. Un poco entramos en el juego que querían ellos, que era de ir a pelear la pelota, que ellos la tiraban arriba a la lucha y por ahí salíamos perjudicados. En cooperativa conversamos con el cruzado. José Pedro fue en salida. Chapita, ¿cómo recibieron los conceptos de Mario Salas? Fuimos un equipo con cero actitud. Si los jugadores no entienden que no hay mayor desafío que defender la punta, no me puedo meter en sus cabezas. ¿No es habitual escuchar a un técnico haciendo una crítica tan potente a sus jugadores, al menos hacia afuera? Sí, es que pasa que ayer después de la opción que teníamos de quedar arriba, obviamente uno queda con molestia, queda con molestia de no poder haber marcado esa diferencia, de estar cuatro puntos arriba de los que no seguían. Entonces, obviamente uno hace ese análisis y bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Y obviamente el técnico esperaba que hiciéramos otro tipo de partido y dentro de la tancha no lo pudimos hacer. Obviamente, como jugadores siempre intentamos hacerlo mejor. Creo que ayer más fue un tema de que no encontramos nuestro fútbol. Perdimos el rumbo e intentamos hacer otro tipo de juego que no hay que nos acomoda. Por ahí San Marco logró dar vuelta al resultado. Pero creo que la actitud de este equipo y ayer después del partido también lo conversamos. La actitud va a ser 100% positiva. Vamos a sacar esto adelante y no queda nada más que me saquen el domingo. Seguimos, hasta el día hoy, seguimos siendo los punteros y vamos a pelear las tres fechas que quedan. La conversación de cooperativa con José Pedro fue en salida. Gracias por recibir nuestra llamada a Chapita. No, de nada. Que esté muy bien. Dos con veintiséis minutos. Ahí está entonces la conversación con Chapita fue en salida y ahora... No, solo decir algo corto de lo que decía fue en salida. Yo creo que el polaco le pega medio a medio un problema que de la católica es insolayable. Yo creo que no tiene ni un líder, ni un hombre grande dentro de la cancha. Y yo creo que eso... Ustedes que jugaron pueden explicarse lo mejor a la gente, pero yo creo que eso tarde o temprano pesa. Fuen salida dice... Se quedó tres minutos Ferreira cerca del área y nos hace el gol. En el entretiempo, el comentarista del aire libre en cooperativa dijo Ferreira va a jugar de segundo a nueve en el segundo tiempo. Porque son unas pocas fórmulas que Arica tiene. Entonces, si no lo lee el entrenador, si no lo lee alguien lo suficientemente grande dentro... Pero eso fue una jugada puntual, ¿eh? No es que se quedó de nueve. Él fue tres veces a cabecear. Después, cuando empató, listo. Se fue para atrás. Por eso, fue una pelota parada que rebota y que él se queda ahí. No es que fue a jugar de nueve. Pero igual, lo deberían haber marcado. El tipo es el que mejor cabecea, cabecea solo. No, cabecea contra mañasco, además. Sí, bueno, pero solo, porque mañasco lo viene de atrás. En realidad, no es que se le pone de costado para moverlo un poco. En eso, Marcelo, mira. Bueno, tú estuviste en planteles con tipos pesados. Yo también. Y sabemos que de repente en eso... ¿Pesado por gordo? También. Y sabemos que de repente hay jugadores que eso es que uno naturalmente le hace caso. Por ascendencia. por experiencia, por carácter a veces. Y que uno como que en momentos cuando de repente estás medio nublado, uno tiende a hacerle caso. Te pongo el caso tuyo, no sé, cabezón espina. Yo no le hacía caso. ¿No? No. Lo insultaba, entonces. Pero tú nomás, pues. Yo, bueno. Lo miraba nomás. Y creo que ese tipo de jugador es el que hoy yo no veo en Universidad Católica. Y que creo que en momentos así es necesario. En momentos donde se te pierde la pelota. En momentos donde te hacen un gol y no reaccionas. Ese es el momento de decir ¿Sabéis qué? Agarrar a, no sé, agarrar a Mariván. Compadre, próximo cabezazo que te gane y te agarra a patán así. Y bueno, quizás hoy día con otros métodos. Antes era un poquito más un poquito más rústico. ¿Pero no lo tiene en el plantel tampoco? Álvarez. ¿Creción Álvarez? Pero Álvarez está afuera. Pero está afuera, por rendimiento. Bueno, pero si uno necesita un tipo así, el último lo pone. Ojo, en el campeonato anterior lo pusieron con ese predicamento y perdieron. Mira, y de ahí para atrás. Perdona, y de Álvarez para atrás. ¿Por Meño? ¿Por Meño? Quizás no era líder de hablar, pero era líder dentro de la caña. Sí, empujada. No, en el pasado, claro. Sí, pero es que hay poco. Uno no conforma. No, hoy no hay. Mira, es que ¿sabes por qué yo ponía ese punto? Porque a mí, hay dos cosas que yo, yo primero, por lugar, comparto la crítica de Mario Sala y después vamos a andar probablemente en eso. Y fíjate que él dice, bueno, él habla de la actitud. De sus jugadores dentro de la cancha. Pero yo también hablo de, primero, la responsabilidad que tienen ellos como individuos de tomar ciertas decisiones en la cancha, acorde a un planteamiento, pero también decisiones personales, de decir, a ver, este tipo yo lo veo solo, ¿sabes qué? Si ya me cabeceó dos veces, me importa un carajo que me hayan dicho, ¿sabes que tú andas a marcarte? No, yo me voy a preocupar de este, porque este es el que me está causando un problema. Y lo segundo, y que creo que también, y en eso fue el error, creo yo, de Mario Sala. Por ejemplo, ¿cuánto rato estuvo? Católica, peloteando, peloteando, pero mandando una cantidad de pelotazos increíbles, cosa que no había hecho en todo el campeonato, prácticamente. ¿Por qué? Porque la cancha estaba mala, todo lo que tú quieras. Pero ¿cuánto rato estuvo tirando pelotazos largos? ¿30 minutos? ¿35 minutos? De hecho, el gol lo hizo así. Claro. Entonces, yo digo, si te estás deliberadamente, o sea, si tú empiezas a jugar ese tipo de fútbol, claramente hay un tipo que te está sobrando, y que es el 10. O sea, si tu armador se lo están va y paseando para arriba y para abajo, entonces te está sobrando un jugador. Y lo cambia recién, si no me equivoco, el minuto 70, si no me equivoco, que saca. Entonces, para mí, ese error de lectura viene desde el banco también. Ese para mí. Lo otro, yo sí lo encuentro razón a Mario Sala. Hay una cuestión de actitud y un problema de carácter que es evidente. Y yo te digo una cosa, yo sé que suena feo, que los técnicos dicen no, que vendió a sus jugadores y todo. Oye, aplaudamos que los entrenadores de repente digan la verdad también. Cuando siempre dicen no, que la responsabilidad es mía, no, yo soy el absoluto responsable de esto, cuando sabemos que no es así, yo personalmente agradezco la sinceridad de Mario Sala. Escuchemos justamente esa y otras declaraciones de los cruzados ya del norte, porque uno es lo que yo le alcanzo a parafrasear ahí al chapieta Fuenzalía, pero tenemos el audio de esa respuesta de Mario Sala. Perdona, solo un segundo, porque se va a ir a cualquier parte del tema. Hay un tercer error, que es Kusevich lo advierte Tobar. Y no lo lee nadie, nadie es capaz de calmarlo, nadie le dice, o sácalo. No lo puedo sacar, de hecho hizo... La gran Vidal, la gran Vidal. Para no arriesgarlo para el clásico universitario Castillo. Pero hubo errores. Jorge Rubio está con nosotros. Sí, porque Sala hizo una crítica a sus jugadores, la leía Sebastián Esnaola recién en la nota con José Pedro fue en salida al canal del fútbol después de consumada la derrota ante San Marcos de Arica, un triunfo 3-2 para el equipo ariqueño. ¿Y qué dijo Mario Sala? Lo escuchamos de inmediato al aire libre en cooperativa. El tema motivacional es mucho por parte de los jugadores. Y los jugadores no entienden que no hay mejor desafío que estar definiendo la punta. Sin duda, ¿no es cierto? Que uno no puede entrarle en la mente cada uno de ellos. Pero en general creo que nos vamos a tener que levantar, vamos a tener que mirar hacia el frente y ir con todo lo que viene en el campeonato. Tuvieron un vuelo también un poco complicado los jugadores de la Universidad Católica porque se encontraron con algunos hinchas de Colo Colo que venían de Arequipa, tenían el mismo vuelo, abordaron el mismo avión, quizá hubo unos cánticos, se escucharon y hubo jugadores que tuvieron alguna reacción pero no quedó en nada. Todo terminó sin mayores problemas más allá de esa pequeña chispa que se levantó en el aeropuerto de Arica. Los jugadores arribaron a Santiago a las 4 de la mañana, 10 para las 4 en rigor y hoy tendrán jornada libre. Para mañana volver a las prácticas hay que encontrarle el reemplazante a Benjamín Kusevich y también a Nicolás Castillo suspendidos, ambos para el Clásico Universitario. Y elige Maciza y trabaja con el referente en tableros de madera revestidos, reconocida por ofrecer la mayor variedad de diseños. Maciza, tu mundo, tu estilo. Y Autofácil Plus, de Chilena Consolidada, un seguro tan fácil y bueno que no necesita inspección previa para contratarlo. Uno supone que esos reemplazantes están claros. Germán Lanaro y David Llano. De hecho se le salió en la conferencia. Dijo Llano y Gutiérrez que también está, dijo el entrenador. Llano, 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 Altura, dijo claro. Ahí se la sacó. Hora de tatazo. Casualidad o no, o si usted cree que esto es mala suerte, la Católica lleva 8 torneos seguidos perdiendo con equipos del Norte Grande de Chile. Haga la lista. Clausura 2012 y Kiki Cobrelova. Transición 2013 Cobrelova. Apertura 2013 Antofagasta. Clausura 2014 Cobrelova. Apertura 2014 Iquique. Clausura 2015 Cobresal. Apertura 2015 Antofagasta. Clausura 2016 San Marcos. Y el BCI sigue creciendo y ahora cuenta con 12 sucursales 100% accesibles y libres de barreras físicas. Además cuenta con la primera web accesible de la banca chilena para personas con discapacidad. Conoce más en bci.cl slash accesibles. Luego, Colo Colo, las novedades de la Universidad de Chile. Santiago Wonders que juega esta tarde será transmisión de Cooperativa 10 para las 8. Todo eso y más en la sintonía de la 93.3. En la ola sigue haciendo circular la pelota y encendiendo las pasiones del fútbol al aire libre en Cooperativa continúa. Donde tú fabricas un escritorio, un niño construye su futuro. Donde fabricas una cocina, una pareja arma su familia. Porque cada vez que fabricas un mueble, otros empiezan a fabricar sus propias historias. Elige Maciza, que además de ser un referente internacional en tableros de madera revestidos, es reconocida por ofrecer la mejor variedad de diseños. Maciza. Tu mundo. Tu estilo. Claro Hogar 3 Play. Llega a tu casa con internet de 8 megas más Wi-Fi. Televisión HD. Y telefonía fija y limitada por solo 29.990 pesos. Contrátalo llamando al 800-171-171 o en clarochile.cl. Miguel perdió la vista hace 11 años. Hoy ya puede moverse solo. Puede vestirse e incluso cocinar por su propia cuenta. Y desde ahora también podrá hacer sus trámites bancarios en internet solo. Porque BCI desarrolló la primera web accesible de la banca para que esa independencia que ha logrado en su vida también la tenga en su banco. Conoce más sobre BCI accesible en bci.cl. Slash accesible. BCI. Somos más diferentes que nunca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. ¿Y qué conoce en la cocina, jefa? Para la cocina, blanco, como el salar de Atacama. En el sur preferimos blanco San Rafael. Píntela amarilla, pues como el sol del Elqui. O verde, como un campo bien sembrado. Yo les recomiendo el color de una buena gasolina. Píntela como quiera, señora, pero pinte con pintura tricolor. De norte a sur los maestros saben. Chile, país tricolor. Veinticuatro grados. Veinticuatro grados en Santiago. Cooperativa. Veinticuatro minutos para las tres. Veinticuatro minutos para las tres. Regresamos con la emoción del deporte. Sigue escuchando y viendo nuestro streaming al aire libre en cooperativa. Hashtag pasión en cooperativa. Esa es la forma de comunicarte con nosotros. Y es pelotazo en que entele. Por ejemplo, Jorge Araya. El problema de la Católica es que los jugadores no han entendido lo que es llegar a la gloria de ser campeón. Ahí Mario Salas debe convencer al plantel. Por su parte, Pedro González, no el Heidis. Dice, la chuntó moza, se cayó la Católica. El problema es que no contaba que también se caía Colo Colo. Y Héctor Elgueda, cuando un técnico empieza con el discurso del cansancio y los viajes al principio del campeonato, la debacle se viene sí o sí. Pero si el otro Heidis ha sido, tomé vino porque comí... No, esa otra frase. Esa otra frase. Sí. Oye, y de norte a sur los maestros saben que en tricolor encuentran más de 1500 colores para crear el tono que te imagines y para que pintes lo que quieras. Tricolor, pintemos Chile lindo. Tiqui, tiqui, tí. Y Francisco El Topo Caneo tiene las novedades de Colo Colo en el Monumental con este día que terminó bastante agitado ayer en Rancagua luego del triunfo rancaguino de O'Higgins Topo pero que luego de la derrota de la Católica respiraron quizás con un poquito más de alivio, ¿no? Claro, Seba, porque hay que ver los dos vasos, el medio lleno y el medio vacío. El medio vacío significa que Colo Colo ayer perdió contra Heidis por tres goles a cero que nuevamente sin Paredes y Valdés durante los primeros 45 minutos Colo Colo no pudo revertir un resultado. Bueno, luego con el ingreso de estos dos jugadores tampoco lo pudo lograr. Finalmente fue tres a cero la derrota ayer en Rancagua. Rancagua, claro, esperando también, ¿qué pasaba con la Católica? Podían quedar a cuatro puntos, matemáticamente todavía estaban las posibilidades pero en el seno del plantel ya se tiraba ya la toalla porque cuatro puntos con nueve puntos por disputa iba a ser más bien complicado para el equipo Colo Colino lograr el torneo nacional. Escuchemos a Pablo Garcés, arquero Colo Colino que ya luego con el partido de la Católica finalizado ya con un punto solamente de desventaja frente a la Católica así hace el análisis de lo que se viene para el casichero. Lo primero es la autocrítica que tenemos todos que no se jugó para nada bien que se perdieron tres puntos demasiado importantes para las aspiraciones que obviamente todos tenemos que es salir campeón. También un poquito de alegría de ver que la Católica no nos sacó los puntos de ventaja que tenían así que por ese lado seguimos la lucha por el título seguimos la lucha de estos tres partidos que quedan en el torneo nacional para poder ganar los tres y ver si se puede caer también. No, no, matemáticamente no nos despedíamos pero sí estaba muy difícil. Tiene que ser realista también de todos los partidos que nos han tocado jugar. Hemos tenido muchos viajes, muchas concentraciones mucho desgaste en ese aspecto y obviamente que si ganaba la Católica con nueve puntos en disputa, cuatro diferencias iba a ser bastante complicado pero no fue así se nos dio otro otro puntito más otra, como se puede decir, otra vida más y esperemos aprovecharla. Otra vida más eso dicen en Colo-Colo que se le dio a la Católica luego de la derrota del equipo cruzado ayer en el norte frente a San Marcos de Arica sin embargo hace un mes Colo-Colo era líder exclusivo le sacaba a su punto de distancia a la Católica se probaba ya la corona decían muchos y bueno, ya sabemos la historia como tiene Colo-Colo hoy día peleando desde atrás en la lucha por el torneo peleando en un partido crucial el día jueves por Copa Libertadores ¿ha bajado el nivel Pablo Garcés? Lo escuchamos. Yo creo que bajamos todo el nivel colectivo del equipo hasta el partido con Católica acá que sacamos seis puntos de ventaja de verdad que era espectacular siento que nos pasó también la cuenta como te dije el desgaste ha sido demasiado importante y el nivel también de cada uno también ha bajado esperemos que estos últimos partidos que esta última fecha se nos dé ese envío anímico y esa fuerza que tiene Colo-Colo siempre de poder sacar los últimos de cada uno para poder obtener los dos objetivos esperemos que se pueda dar en estos últimos partidos Ahí está la palabra de Pablo Garcés que también se le preguntó ya con cuatro candidatos fijos para lograr el torneo nacional ¿quién llega mejor? La última de Garcés Quedan tres fechas tres fechas decisivas y si nos ponemos a pensar esperemos que seamos nosotros los que llegue mejor siento también que que el que logre el título este campeonato que esperemos que seamos nosotros va a ser por la jerarquía y por la experiencia de los jugadores siento que nosotros tenemos la capacidad suficiente y que se nos han dado los resultados para poder seguir con vida todavía para poder aprovechar eso también siento que O'Higgins viene muy bien hace muchos partidos que viene jugando bastante bien y obviamente que ganarle a Colo-Colo también le da un envío anímico súper importante a lo que queda así que vamos a ver qué es lo que pasa A ver qué es lo que pasa Pablo Garcés que jugó los últimos tres partidos de Colo-Colo el empate frente a Huachipato la victoria en Copa Libertadores frente a Melgar en Arequipa y esta derrota ayer por 3 a 0 frente a O'Higgins de Rancagua ¿podría ya dejar el arco Pablo Garcés? porque Justo Villar ya fue dado de alta el día sábado ya comenzó a entrenar el arquero paraguayo recordemos que venía con unas dolencias en un principio ya luego se supo que era un cuadro gripal que luego pasó a ser una enfermedad un virus que tuvo Villar y lo tuvo lejano de estos tres últimos partidos de Colo-Colo con fiebre débil bajó alrededor de 3 kilos y medio Villar nos contaba una idea del cuerpo técnico colocolino y que va a ser esta fase de recuperación que ya está tratando normal y que si todo sale bien en los plazos debería ser el arquero titular el día jueves frente independiente del Valle en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se va ¿cómo la regla Colo-Colo muchachos? ganando y clasificando a segunda ronda de Copa Libertadores por ejemplo se le acaban buena parte de los problemas al Coto ¿no? los problemas inmediatos dices tú yo creo que ayudaría a calmar en algo la sensación de los hinchas pero yo insisto después del partido con con Melgar yo dije que Colo-Colo me transmitía una sensación en general negativa una sensación de un equipo que físicamente está muy exigido está muy como ya sobrepasado a esta altura del año no sé cuánto le queda y lo peor no sé cuánto le queda a los que Marcelo definía como los jugadores más relevantes de Colo-Colo cuánto cuánto les queda de energía a paredes a Valdez ¿hasta dónde llegan? hasta dónde llegan entonces esa es una duda y los equipos que son equipos irregulares pero que tienen cierta intensidad física Colo-Colo lo complican o Hinch lo mató así lo anticipó siempre lo presionó lo peleó el medio le quitó siempre la pelota saliendo lo pilló por eso siempre mal parado entonces yo creo que un palestino no va a ser más fácil palestino le va a poner un partido igual de complejo y uno dice bueno y qué intensidad qué vitalidad tienen esos jugadores de Colo-Colo para pelear ese partido el lunes a las 6 después de jugar el jueves otro decisivo ni hablar si queda eliminado el jueves ya empieza el incendio sí viene con muchas dudas con poca confianza y eso no es bueno para jugar un partido trascendental donde el rival con el empate clasifica sí entonces Colo-Colo no le queda más que un resultado uno dice debería ganar de local debería ganarle a un equipo que es menor que le ganó muy bien al Mineiro se impuso con el Mineiro jugó bien que tiene delantero rápido que tiene Xangulo que claro ayer quedó afuera Sornosa que juega bien también que le pega bien a la pelota pero que tiene delantero rapidísimo Risotto quedó afuera no sé si Sornosa me parece que Sornosa viene Sornosa no le pega muy bien Sornosa le pega muy bien y juega bien también Risotto es del volante central sí volante central que corre también sí que mete y claro y dependiendo del resultado de jueves el lunes juega un partido complicado Palestino hace siete partidos que no gana Palestino se farrió también la oportunidad de estar peleando un campeonato se la farrió venía bien en un momento venía bien y de repente empezó a caer pero digo pasa por un tema del tema físico también aparte del tema de confianza con lo cual no viene bien no viene jugando bien le vienen haciendo goles sobre todo que era la defensa menos batida yo creo que ahí está el punto porque muchas veces uno que es lo que hace se se apoya en las fortalezas que tiene por ejemplo si tienes un goleador y ese goleador anda bien uno crece cuando él como equipo crece cuando él hace goles porque dice estamos bien la copa libertadora le pasa con paredes que no en el campeonato o de pronto si tú tienes una muy buena defensa o un arquero que anda inspirado dice ya no importa porque total van a responder a Chá pero cuando empiezas a fallar en lo que era tu fortaleza por ejemplo Colocolo hace rato que no hace no hace goles y que está y creo que es una de sus grandes sus grandes debilidades en este minuto que era lo que mejor que tenía o sea uno considera a Esteban Paredes Valdés que llegaba al gol Martín Rodríguez que cada vez que entraba también marcaba y resulta que empezaron a de poco desaparecer 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 y uno dice chuta ya pero no importa está la seguridad defensiva tampoco entonces ahora claro esa cuestión es de arriba es súper anímica perdió el nexo entre los volantes centrales y los defensas ahora hay muchísima diferencia entre ellos entonces los defensas centrales tienen que salir a buscar y se les complica porque ellos eran buenos juntitos y sabes que todos dicen no es que el campeonato están todos los equipos tan cerca que es bueno que supuestamente que está bien y que nivela para arriba escuché otros que dicen todo lo contrario bueno no está malo yo escucho sí para mí también Colocolo sacó dos puntos Colocolo está peleando el campeonato y sacó dos puntos de los últimos 15 y pelotazo él le estoy sacando los datos a él pero me parece que hizo un gol un gol en los últimos cuatro y la pelota para para esa guachipato es y está peleando el campeonato y está peleando el campeonato sí entonces quiere decir que estamos mal no estamos bien si de dos puntos de 15 puntos sacaste dos y está peleando el campeonato quiere decir que los demás no sacaron más tampoco bueno pero traía un vuelo importante como una cuenta de ahorro seis tenía seis en un momento cuando le ganó Católica tenía seis seis que prácticamente todos lo daban como que ganaban el campeonato porque en realidad error error porque creo porque creo que obviaba algo súper relevante que es que un equipo que además está estructurado la manera que está estructurado Colocolo no está hecho para competir en dos frentes lo lamento pero no puede competir en dos frentes y no se ha transparentado y eso tarde o temprano era un factor y lo decía gente de clubes gente que trabaja en clubes gente de los cuerpos técnicos decían ahí se están olvidando que Colocolo tiene copa y ahí perdón y ahí salta otro tema que daba largo también de los tres refuerzos aparte Saldivia uno solo juega uno y medio Tonso amenazó al principio parecía bien tiene cosas interesantes pero Reina no Tonso vale por medio Tonso por eso apareció al principio y parecía que iba a ser un nombre interesante pero después se fue se fue quedando ahora ojo se fue quedando también con el resto del equipo no es que me está portillando no estoy escuchando no no perdón la sintonía la sintonía de la sintonía de la sintonía de la sintonía de la sintonía también no va a hacer la pausa no voy a hacer la pausa oye ustedes como delantero deberían comentar eso porque desde Argentina decían que todo solo un jugador de muchísima debilidad mental emocional que era un jugador que se quebraba muy rápido y su cuesta abajo es después de perder el gol ante Mineiro en Santiago el gol que pierde el sol tampoco era Canija no pero igual era bueno el gol si la hace servía además si haces el gol y las hace no pero después a lo mejor se va por un tubo oiga Topo al cierre son super tonso al cierre Topo nos contaba usted el retorno de Justo Villar se aclaró al final que fue lo que fue bicho fue lesión fue mezcla de todo se aclaró bien o se mantiene el cuerpo médico de Colo Colo manteniendo esto aquí con un refrio eterno no un bichito fue un bichito fue una enfermedad del amor se lo tuvo se lo tuvo un poco complicado bueno un poco harto complicado un par de días que estuvo muy débil en cama sin poder ir a entrenar recién apareció el día sábado y ahora hay que ver hay que hacer la recuperación física como él le decía para algunos podría ser una buena noticia porque perdió tres kilos y medio Justo Villar con esta lesión con esta no lesión con esta enfermedad y ahora están en el cuerpo técnico Colo Colino ya esperando que se recuperen mediante trabajo de gimnasio y dieta para que llegue de buena forma para el día jueves lo más probable es que si está Villar óptimo para poder jugar va a ser de la partida para el partido frente independiente del Valle abrazo topo mande el bichito del dato ya bien y en análisis de fútbol lo hace el que sabe y en análisis de aguas hidrolab número uno en Chile y presente en Colombia y México hidrolab sabemos de aguas hoy a propósito los quiero felicitar a usted Rodrigo Golbe y a usted Marcelo Martichotto porque el diario la segunda el viernes pasado los laureó mucho quienes suben y bajan en la parrilla deportiva se titulaba la nota especialistas votaron entre 16 figuras atributos como credibilidad carisma estilo y manejo de fuentes ayudaron a elaborar este ranking primer lugar Rodrigo el polaco gol de Fox Sport y Radio Cooperativa es mira el atributo que destacan es inteligente estratégico habla con experiencia es creíble y agradable muy bien eso está al alza mi papá y al alza también está no en el número uno pero está subiendo Marcelo Pablo Bartichotto cercano y asertivo en su análisis lo que le permite aproximarse a aquel que busca una mirada construida desde su experiencia como jugador ese es el concepto que destaca muy bien bien así que saludamos lo saludamos a ustedes nosotros nosotras tiene que mechada palta en la próxima transmisión un buen bono un buen bono Marcelo y estar alto en la parrilla acuérdense de la paga de piso bien bien muy bien no malo el no todavía y en análisis de fútbol ya lo dije es que me puse nervioso nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu libres del uso de urea más eficientes más económicos y con nuevas especificaciones vamos a la U Gonzalo Quiroz me puedo poner de pieza no 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 yo lo habría de aconsejar al polaco después de esa encuesta aconsejar usted sabe usted sabe encuestas políticas usted mejor ni hable porque se mandó la gran abun el fin de semana oiga ¿cuál es la gran abun? nada se mandó la gran abun no más eso es la Gonzalo ah no sé cómo es eso no sé ya y la dejan ahí picando no le voy a ayudar en la campaña oiga Gonzalo Quiroz no te conozco pero cuenta conmigo silencio la semana pasada todo eran llamas en el centro deportivo azul ¿cómo amaneció este lunes la cosa? algo más tranquila pero algo no completamente no claro el tanque oxígeno está pero es uno de esos pequeños no es un tanque de oxígeno que permita tener mucho aire no es uno individual ya yo diría que solo para BKHS ya por hoy cada jugador tendrá el suyo pero quizás no están todos al mismo nivel y claro el triunfo muy apretado Antiquique dio algo de tranquilidad a los trabajos hoy el día lunes una larga charla de BKHS con sus jugadores en las cuales estaba Gustavo Canales quien después hizo un trabajo diferenciado lo van a esperar hasta ver si puede llegar al clásico frente a la católica difícilmente si como titular iría a la banca así que es dado de alta por el cuerpo médico eso se va a saber alrededor del día jueves recién así que Canales podrá ser una opción para enfrentar a la católica hoy habló Guzmán Pereira uno que estaba un poco en el olvido y que no todo todo de frontón cortado bueno después tuvo una lesión hay que ser justo pero no es no era prioridad para BKHS en ningún caso y el propio Guzmán asegura que tras el triunfo Antiquique fue un alivio comenzar esta semana si claro que es un alivio para todos por el momento que veníamos se necesitaba ganar de la manera que sea se sufrió en los últimos minutos pero después de tanto trabajo como siempre lo dijimos trabajar se trabaja y mucho y no se veían los frutos después de tanto trabajo conseguir un triunfo y con un rival directo como Iquique la verdad que te da mucho alivio para de cara para lo que se ve bueno dicen que en el CDA hay una sala de reuniones que lleva el nombre de Michael Rigos quien fue el que les permitió este triunfo porque estaban ahí esperando obviamente como le pegó mal el volante increíble lo que se pareció el volante de Iquique logró el triunfo apretadísimo que después generó una celebración bien exuberante por parte de hay otra sala que está dos más allá de la Michael Rigos la sala Enrique Ose pero bueno es otro asunto bueno salas hay en el CDA hay varias hoy día piensan en la católica pero prefieren ser cautos si bien con la Sarte venían también con un campeonato bien bajo lograron derrotar a la UC en San Carlos de Apoquindo hoy en la U pese a saber que tienen un buen pasado respecto a este partido quieren ir paso a paso y por hoy Guzmán Pereira le pone España fríos al traspié de la católica por ahora siguen primero así que no hay que decir nada nosotros enfocados en lo de nosotros sabemos que se viene el partido contra ellos el fin de semana y nosotros lo vamos a salir a ganar la presión es para los dos como ellos tienen su objetivo hoy nosotros tenemos el nuestro y la presión es igual para los dos el tema que ellos ya dicen que se caen y demás pero la presión es para los dos porque hoy nosotros tenemos el objetivo de meternos en la liguilla y ellos tienen el objetivo de cuidar el primer puesto así que va a ser un partido lindo pero los momentos no sé cuál es peor o mejor lo que sé que es un clásico y hay que salirlo a ganar y como te digo nosotros vamos a hacer todo para eso quieren asegurar si el paso a la liguilla por un cupo a la copa sudamericana en la U y ya zafar en definitiva de los últimos lugares de la tabla y así del descenso directo pese a que están bien avanzados en esa tarea hay tres objetivos claros volver con la confianza seguir con los triunfos pese a que la U por ejemplo había derrotado a O'Higgins y a Cobresal después de esos partidos no sumó victorias consecutivas es por eso que saben que tienen que ir con mucha cautela y paso a paso pensando en católica Guzmán Pereira quien como bien señalaba Sebas está volviendo a la titularidad en un minuto Becachese dijo no yo no cuento con él no es de mi gusto futbolístico incluso en un partido amistoso antes de iniciar el campeonato contra Audax italiano Becachese tomó la decisión de no tenerlo como titular bueno pasó el tiempo se recuperó de la lesión y fue el que puso sangre en el partido frente a Audax a Deportes Quique digo es por eso que hoy Guzmán Pereira recupera ese puesto de titular y hoy día el equipo va a comenzar por el volante de corte uruguayo el propio Pereira señala que no esperaba tener esta nueva cercanía con Becachese no me lo imaginé pero como dije siempre entrené para eso lo dije cuando llegué a la U juego no juegue voy a ser siempre el mismo voy a empujar para adelante y el día que me toque tratar preparado de la mejor manera y bueno me tocó y traté de hacerlo mejor como dije con muchas ganas me tocaron dos lesiones juntas nunca me había pasado una tras la otra y eso creo que acumuló más ganas para volver y como digo tratar de día a día mejorar y cumplir mejor el rol que Sebastián pretende en esa posición no tengo rencor con nadie como siempre dije pelearla el día a día entrenar día a día y mostrar que uno está capacitado para jugar en este club y en esa posición y como te digo va pasando el tiempo y uno va adquiriendo cosas nuevas para esa posición y también acostumbrándose a lo que pretende Sebastián termina doblando doblando la mano por necesidad pero también por ganas también Guzmán Pereira a Sebastián Becachese por resiliencia también qué ejemplo esto lo deberían escuchar los niños o todos los que bajan los brazos cuando las cosas no se dan me parece que bien siguió entrenando como tiene que ser es profesional el club está pagando igual y él siguió entrenando y se ganó un lugar en definitiva la vida te premia cuando uno se esfuerza cuando uno le mete y bueno ahora tiene que aprovechar este momento yo te digo yo voy a mantener lo que dije al principio de este campeonato con respecto a lo Guzmán Pereira tiene que estar sí o sí de titular siempre como corujo a mi entender son jugadores que no te mira pueden jugar mal pueden entregar que no es que no entrega bien la pelota mira podemos estar de acuerdo en un montón de pifias que se la da al rival que la tira larga todo lo que tú quieras pero el tipo no se esconde nunca nunca se esconde difícilmente pierde una pelota de día el penal nace gracias a él y tiene un empuje ese tipo de jugadores y sobre todo en circunstancias como esta sobre todo en circunstancias como esta donde las cosas no andan bien donde lo anímico y lo emocional empieza a tallar incluso más de la cuenta más de lo que quisiera el entrenador incluso donde tienen que aparecer este tipo de jugadores Guzmán Pereira definitivamente no puede estar afuera sí es bien curioso el consenso exterior que existe a lo relevante que sería Guzmán Pereira en la U y que el entrenador nunca lo haya considerado pero que lo obligaba a cambiar mucho quizás sus convicciones Pato te doy una más acuérdate del partido de vuelta el partido de vuelta de Copa Libertadores en el Nacional contra River de Uruguay dejó en la banca a Corujo y a Guzmán Pereira creo yo que cuando tú quieres que tu volante de contención no sea un volante de contención sino que sea un jugador de más riqueza técnica de mejor trato de la pelota ojalá un lanzador que te dé otra variante la recuperación del equipo la tiene que hacer el colectivo y si el colectivo no va a recuperar lo que pasaba en Chile ¿te acuerdas cuando Chile jugaba sin un volante con contención marcado? claro Arangui Vidal recuperaban mucho mucho pero Marcelo Díaz no era eso pero tenías un colectivo tenías 10 tipos bueno 11 con el arquero funcionando en torno a la recuperación de la pelota y la recuperaban muy pronto partiendo por Alexe Sánchez que era el primer gallo muy difícil de pasar si tú si tú no tienes un colectivo que está comprometido con eso y yo miraba partidos de la U en que los delanteros tomaban palco pero tomaban palco para ver quién corría no puedes olvidarte de un jugador que tenga esa naturaleza yo creo que en la U es obligatorio que ellos estén digo ellos porque sumo a Corujo como dijo el polaco y así va a ser de aquí en más en los partidos que arrestan a la Universidad de Chile está contemplado Guzmán Preira también Matías Corujo como titular además ya de todo el equipo que ha venido ya jugando los últimos partidos hay sí una duda para enfrentar a Católica porque Fabián Carmona no convenció del todo y podría darle pase a que ingrese Luis Fariña uno de los refuerzos que más bajo ha estado desde el inicio de este campeonato en la U hoy día no aseguran una continuidad de Sebastián Pekachese pero como le ganó Kike muy apretado y jugando de una forma que finalmente a la dirigencia no le pareció muy bien ahora lo importante era ganar bueno hay altas cámaras también en el estadio entonces hay un gesto que es más mediático que interno se podría decir el tema es que el partido con Católica es muy importante porque eso va a ser fundamental en la evaluación final de Cachese ya terminado este campeonato de clausura las novedades de la Universidad de Chile con Gonzalo Quirós entonces en la revisión de este tema se le quita la presión del descenso se descomprime la Universidad de Chile por ese lado y algunos ya plantean la línea y la tesis pero eso le preguntaba a Gonzalo de que lo mejor es la instancia para empezar a trabajar más tranquilo para el peli largo lo esto si Pato o aún tiene en este campeonato tiene aún algunos elementos más que mostrar o sea yo creo que por la institución en la que está tiene que mostrar hasta la última fecha está obligado a cuidar todo y además matemáticamente creo yo que le falta a lo menos un punto el tema es que hay harto hay harto gente en Chemedio bueno está bien es verdad digamos que lo más probable es que no va a descender y eso ya con el triunfo con Iquique lo zanjó ¿cuántos puntos tiene? sacó como 8 32 y el 25 7 ¿el acumulado la 1? sí 32 pero además hay hartos equipos ahí en esa zona pero el último tiene 25 ahora tiene otras cosas que demostrar Becachese o mostró otras falencias Becachese que aunque haya salvado al equipo no sé si hace enviable que él siga eso es algo al menos se tienen que cuestionar había rumores que lo esperaban hasta el término del campeonato o sea al final del campeonato va a haber una evaluación por parte de la dirigencia sí o sí sí o sí o sea antes la evaluación no existía hoy día está esa condicionante para seguir de tomar una decisión se le pagaría solo hasta diciembre a Becachese si es que ya toman la determinación él aceptaría y él aceptaría ese es el trato de caballeros que hay entre el propio técnico y también la dirigencia claro la situación ya ya pactada en el fondo sí ahora va a ser muy clave si lo que pase con la post temporada la U de clasificar a esta liguilla y pelear el cubo por la sudamericana obviamente va a tener una oportunidad distinta de Becachese ya de poder demostrar y así seguir el próximo semestre en la U el tema ahí está en la qué momento delicado porque independiente de eso imagínate que que la U clasifica a la sudamericana y que se puede dar por estas vicisitudes del sistema torneo ¿no? y y Becachese dice ¿sabes qué? lo dejan y dice yo quiero esto y este jugador porque ahora puede replantearse el plantel completo y se van varios se van varios exactamente incluyendo Pereira estará estará me pregunto yo la voluntad la voluntad de la dirigencia de de darle crédito a lo que él pida después de todo por eso pero sí pero según como termine digo a eso voy a eso voy se olvidará todo esto que ha pasado y le dirán si toma compadre que tenía un cheque en blanco anda a comprar anda a salir ándate de compra es que si lo dejan a eso le digo si lo dejan no sé si le van a dar un cheque en blanco pero algún crédito va a tener que tener si no no lo dejarían ahora el gerente deportivo lo trajo él y todo al final de cuentas terminaron eligiendo él le entregaron le entregaron las llaves del club en diciembre a Sebastián Becachese ese es el punto porque si no porque si tú lo vas a dejar y lo vas a dejar condicionado al final puede ser pero quizás él tampoco se quede eso voy pero te das cuenta que en el fondo es una situación súper delicada porque hasta dónde le das yo te dejo pero con qué crédito que si lo vas a dejar y lo vas a dejar sin crédito y no vas a tener confianza o no tener la convicción de que el tipo o tenés duda de que él no va a funcionar prefieres que no lo dejen están dispuestos a hacer un esfuerzo e invertir una suma interesante de dinero superando incluso los dos millones de dólares siempre y cuando también tengan una clasificación en un turno internacional claro gracias Gonzalo que esté bien hay decisiones que pueden cambiar tu futuro para cumplir tus objetivos únete a la vespertina de universidad mayor descubre cómo en un mayor punto cl slash vespertina y este jugador sí que tiene herramientas para el fútbol solo le faltan las de la ferretería de Chile en Sodimac Home Center para todos los proyectos de tu casa y también más de dos mil disponibles en Sodimac punto com marcamos la pausa al regreso del sorprendente O'Higgins estaremos hablando también de Santiago Wanderers que se juega la punta del campeonato ante la U de Conce será transmisión del aire libre en cooperativa los apasionados no se mueven hasta las tres y media todo Chile sigue al aire libre en cooperativa cómodo 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 en la pega en la casa en la reunión de los niños cómodo 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 porque caminando descansó prueba la línea Relaxed Fit de Skechers el calzado de estilo casual con el que descansarás mientras caminas claro porque es el único que cuenta con plantilla Memory Foam cómpralos con solo un clic en Skechers.cl Relaxed Fit de Skechers comodidad insuperable cómodo despacho y cambios gratis Pablito clavó un clavito ¿con qué martillo clavó el clavito Pablito? con uno de la ferretería de Chile ven a Sodimac Home Center y encuentra la mayor variedad y las mejores marcas de herramientas para todos tus proyectos disponibles también en Sodimac.com Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible la toca la mueve la pizza la comparte Domino's Pizza el fútbol nos reúne la mejor pizza también ven en familia o con amigos y disfruta del fútbol y de todo el sabor de Domino's Pizza y para acompañar la jugada entran a la cancha los nuevos acompañamientos con el 8 palos de ajo 8 palos extra grandes sazonados con ajo y albahaca y con el 100 las deliciosas supremitas tiras a panadas 100% pechuga de pollo pídelas ahora y si quieres jugar de local 600-600-9800 nos gusta reunirnos nos gusta Domino's Pizza nos encontramos con este espécimen en pleno desarrollo profesional durante el día trabaja en su nuevo emprendimiento pero al ocaso no pierde de vista su principal objetivo convertirse en un ingeniero civilis para potenciar sus proyectos está claro que en poco tiempo este vespertino será el líder de la manada si quieres formar parte de esta especie de estudiante únete a los vespertinos de universidad mayor tu nueva hora para lograrlo conoce las carreras opciones de financiamiento y convenios en umayor.cl slash vespertina presentamos la nueva línea Euro 5 de camiones Chevrolet con tecnología Isuzu libres del uso de urea más eficientes más económicos y con nuevas especificaciones con mejores resultados para tu empresa disponibles para series N y F de Chevrolet conócela en nuestra red de concesionarios Chevrolet a lo largo del país camiones Chevrolet con tecnología Isuzu tu éxito es nuestra prioridad hay cosas que cuando pasan nos obligan a dar la cara porque las cosas pasan y existe la responsabilidad civil chilena consolidada presenta su nuevo seguro de responsabilidad civil para personas un seguro que te protege a ti y a tu familia del costo de los daños causados a terceros nuevo seguro de responsabilidad familiar de chilena consolidada pensado para protegerte de las cosas que nunca pensaste que te podrían pasar chilena consolidada 162 años protegiendo a los chilenos cooperativa 3 10 minutos 3 10 minutos los titulares vuelven al campo al aire libre continúa en cooperativa con todo el fútbol de clausura hashtag pasión en cooperativa pelotazo opina Eduardo dosificar se vuelve un suicidio cuando los jugadores llegan sin ritmo ese es el problema Leonardo y el fútbol nos reúne la mejor pizza también anda a Domino's Pizza y disfruta del fútbol y de la mejor pizza americana preparada especialmente para ti llama al 600-600-9800 solo en Domino's Pizza O'Higgins ayer se metió de lleno en la pelea por el campeonato y una de sus figuras fue el Gato Gastón Adrián Lescano está en la línea de cooperativa ¿cómo está Gato? bienvenido hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están todos? bien el demonio le decían también por ahí en Argentina ¿no? no en Cobreloa ah en Cobreloa sí sí cuando salió a Cobreloa con los partidos que jugamos por la por las sudamericanas con Peñarol fue en un en un partido el Balmino Pons fue el que que me puso el apodo del demonio ahí quedó ¿y cuál le gusta más? ¿el gato o el demonio? no el gato el gato el gato demoniado el gato demoniado también es bueno el gato demoniado como quiera no hay problema por eso oye Gastón bueno se han encontrado hoy día con una primero vienen ya si no me quedo ocho partidos sin perder con este y y bueno y ya metidos en la parte alta de la tabla la pregunta es cuando ustedes a principio de año cuando sume Cristian Arán y conforman este este equipo y este este buen fútbol que muestran ¿se plantearon en alguna vez en algún minuto de frentón decir vamos a pelear el campeonato o esto es una consecuencia de de digamos de de los buenos rendimientos que ha habido durante durante la temporada ¿se le fue dando o se lo plantearon al principio? porque muchas veces cambia la postura si 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 mira obviamente cuando uno arranca cada cada torneo cada campeonato la ilusión es salir campeón obviamente que todos creo que piensan lo mismo pero creo que después nosotros se nos fue dando a base de trabajo de esfuerzo no fue nada nada fácil para nosotros después del partido que 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 perdemos con la U en el nacional que fue un golpe durísimo para todos y creo que nos costó revertir ese momento y creo que después te vuelvo a repetir a base de trabajo de esfuerzo se nos fueron dando dando resultados y obviamente así mismo fuimos agarrando cada vez más confianza y hoy hoy por hoy hoy en día estamos peleando el campeonato y y obviamente que no no podemos dejar pasar ahora esta esta oportunidad es donde queríamos estar y y por suerte lo conseguimos con el triunfo de ayer ayer ustedes hicieron ver muy mal a Colo Colo cuando lo cuando le presionaron la salida cuando fueron básicamente sobre sus volantes de contención o sobre sus centrales eso lo tenían bien estudiado que habían conversado de cómo jugarle ese partido a Colo Colo y y cómo se les terminó dando sí sí y bueno Cristian bueno el cuerpo técnico habían planificado el partido así era era una final para nosotros nos jugábamos todas todas las chances de de seguir prendido y de pelear el campeonato en el partido de ayer y como decís vos dejamos dejamos todo sabíamos que había que ir a presionarlo arriba y una vez que que robemos o que quitemos el el balón el balón sabía que que por ahí por los costados o atrás de los laterales de los centrales íbamos a encontrar los espacios con velocidad y había que estar preciso y eficaz a la hora de atacar creo que lo tuvimos en todas las líneas estuvimos sólidos pero también en la parte por ahí ofensiva fuimos directos a la hora de atacar fuimos verticales y hicimos daño en los momentos justos del partido Gastón un gusto saludarte felicitaciones por el partido de ayer y ¿qué tal? buenas tardes y hace no solo por este partido hace varios que sobre todo después de la derrota de la U que ustedes lograron levantarse que no es fácil empezaron a hacer un gran campeonato y sobre todo tú que has rendido de muy buena forma y ya se han se empezó a hablar de que varios equipos sobre todo los grandes están interesados ¿no? en tu presencia ¿te has enterado algo de esto? estos días por ahí que uno escucha los rumores obviamente sobre todo Colo-Colo supuestamente sí, sí supuestamente a mí también obviamente que me han contado por ahí compañeros algunos amigos más que nada obviamente que uno siempre trata de mantenerse al margen de eso y obviamente ahora más con el momento en el que estamos creo que nos quedan obviamente tres finales que sabemos que estamos muy cerca de poder lograr otro título obviamente que no hay que salirse de eso y solamente estar enfocado y trabajar 100% a lo que se debe nada más obviamente después una vez que termine el torneo se verá pero bueno obviamente que los rumores están y uno los escucha porque ahora con las redes sociales y todo eso estás al tanto de todo ¿y te queda contrato con Ojin hasta cuándo tenés contrato? si tengo contrato hasta diciembre ah si tengo contrato hasta fin de año con el club así que estamos bien estamos muy cómodos acá así que estamos tranquilos por solo ¿pero no se te acercaron a querer renovar? porque en realidad digo uno cuando tiene un gran rendimiento yo siendo dirigente inmediatamente antes que se termine el año y se cumpla tu contrato me acerco a negociar si por ahora por ahora no obviamente que seguramente habrá charlas con con los dirigentes con el presidente pero por ahora en estos momentos nada nada firme nada concreto ninguna charla seria así que vamos a ver que ocurre con el correr de ahora de estos días o una vez que finalice el campeonato bueno por lo pronto Artichotto parece que lo puede representar tiene ganas parece yo lo puedo comprar gastón uno mira el fixture de O'Higgins y pensando en todos los que están ahí metidos en la pelea de arriba no vamos a decir que lo tiene más fácil porque hay otros que están peleando abajo que también tienen tienen sus necesidades y de seguro todas estas fechas van a ser complejas pero me parece como abordable al menos como lo han visto y como lo han leído ustedes y nosotros sabemos que bueno ahora tenemos otro otro partido acá acá en casa pero con un rival que viene de un triunfo contundente ayer que viene que está peleando la tabla del descenso que no es nada fácil yo creo que ellos van también a jugarse a jugarse todo a jugarse la vida acá en Rancagua pero tenemos que nosotros plantear lo mismo que hicimos ayer tratar de salir con todo y de dejar los tres puntos acá porque obviamente que la próxima nos vamos a al Salvador con Cobresa que obviamente Callan ellos hacen fuerte en la altura es jodido jugar y bueno después obviamente también cerramos con Ude Conce de los tres tenemos dos de local y nosotros tenemos en cuenta que nos estamos haciendo fuerte y la esperanza obviamente de sumar de estos nueve puntos que quedan los nueve y ver qué pasa con los demás equipos porque sabemos que se tienen que enfrentar entre sí y puntos van a perder sí esa pelea es de cuatro ya uno puede tirar ahí el corte hay dos que están muy habituados a eso que construyen sus planteles para eso Colo Colo Católica hay dos de los denominados equipos de regiones que no voy a decir que son una sorpresa pero están tal vez menos habituados a una definición así yo quería preguntarte tu opinión por esos tres pero particularmente por Wonders ¿sientes que es un rival peligroso y con méritos y con funcionamiento válido para ilusionarse igual que ustedes con ser campeón? Sí, sí ellos están haciendo un campeonato bárbaro creo que han desplegado buen juego nosotros cuando nos tocó enfrentar lo que perdimos allá en Valparaíso habíamos arrancado ganando no lo pudimos aguantar y ellos tienen jugadores de muy buen pie y obviamente jugadores por ahí arriba como Muñoz que son de experiencia y te lo hacen notar creo que ellos están haciendo muy buena campaña y nosotros nos metimos en estas últimas dos fechas tres fechas con el tema ahí en las primeras posiciones por ahí Wonders ya viene peleando de un poco más atrás pero bueno la esperanza obviamente que de los equipos están sabiendo que está Católica y Colocólico obviamente son equipos grandes también arriba pero es una venta Castor ¿es una ventaja por ejemplo no tener esa obligación llamémoslo así de ser campeón para usted por ejemplo para usted y para Wonders sí nosotros sabemos que la presión por ahí la tienen más que nada Católica y Colocólico al ser los equipos por ahí más grandes más populares pero la ilusión que tenemos nosotros y hay una presión interna de cualquier equipo así que muchas veces la presión es más más de adentro que de afuera sí es así la verdad pero pero bueno nosotros nos animamos ahora a a creer en nosotros y poder lograr estos estos nueve puntos que quedan y y poder terminar el campeonato de una linda manera el gato Gastón Adrián Lescano ha conversado con nosotros al aire libre en cooperativa mucho éxito en esta recta final de campeonato Gastón bueno muchísimas gracias saludos a todos vale que estés muy bien y claro hogar claro hogar mira a que suelen ahí los caos y todo claro hogar llega a tu casa con internet televisión HD y también telefonía fija contrátala al 800 171 171 en clarochile.cl con claro hogar claro y sin da house Sebastián Aguilar nos cuenta la previa del Santiago Wanderers Universidad de Concepción Ude Conce con Wanderers en record para mantener la localía que es allá en el sur y que será transmisión de cooperativa desde 10 para las 8 exactamente un partido que se jugará en el esterro arrebollado con arbitraje de Felipe González un Santiago Wanderers que quiere conseguir el triunfo para poder superar a Colo Colo Universidad Católica y quedarse con la punta del torneo pero que también tiene una Universidad de Concepción que quiere meterse en puestos de liguilla de copa sudamericana así que no se juega solo por el lado de Santiago Wanderers sino que el lado de Conce también tiene por qué salir a ganar Alfredo Arias el técnico de Santiago Wanderers analiza a su rival de esta noche un equipo diferente un equipo diferente a Audas con mucho también mucho potencial en otro aspecto de juego Universidad de Concepción tiene muchas cosas parecidas a las que nosotros intentamos hacer ellos ya con un proceso y un técnico que lleva más tiempo y que debemos respetar muchísimo pero respetar hasta que entramos como digo a la cancha ahí vamos a tratar de hacer nuestro trabajo para que no lo puedan llevar a cabo lo de ellos ellos juegan muy bien para mi gusto hacen un ataque organizado con mucha combinación de pases con mucha paciencia muy buena técnicamente y eso es lo que vamos a tratar de evitar Alfredo Arias también Pablo y Guerra en fondo Alfredo Arias quiere quitarle la presión a los jugadores jóvenes del plantel porque son varios los que son trascendentales y también que no han vivido muchas instancias como esta de tener que pelear un título lo dice el mismo Alfredo Arias que quiere quitarle esta responsabilidad tan grande a los jugadores jóvenes tiene por ejemplo Adrián Cuadra García López Bravo todos menores de 23 años así que no han tenido la oportunidad de disputar instancias trascendentales como esta esto es lo que reflexiona entonces Alfredo Arias el técnico de Santiago Wander yo no digo que un experiente lo vaya a hacer mejor o que no vaya a desconcentrarse de esa manera pero que tiene parte de explicación en que nunca han vivido una situación de esta muchos de nuestros jugadores tiene parte lo otro es difícil abstraerse yo le preguntaba el otro día a muchos de ustedes si no se habían sentido distintos la noche anterior el mismo día no le decían a los amigos ay juega Wanderito y vamos a ir y vamos y si no todos estaban de esa manera imagínense el jugador de fútbol que aparte que no concentramos nos los podemos sacar a abstraer de ese ambiente en la casa en el barrio las llamadas los mensajes todo lo que tendrán de recibir hasta qué hora de la noche diciéndole mañana jugás mañana tenés que ganar mañana esto vamos a hacer primero es una una carga extra que no pudimos evitar que extraordinario motivador bien se pasó se pasó sí que no le gusta te apetece es muy bueno haciendo jugar al equipo y es muy bueno hablando sí se pasó se me llegó a emocionar esta declamación que al equipo le llega sus palabras sí sin duda sin duda y ha sido un soporte para el momento ya lo hablábamos el otro día cuando conversamos con él aquí en el parámetro pero ha sido un soporte en lo emocional por los momentos complejos que tiene en lo institucional los técnicos tendrían que entender o tienen que saber y yo creo que Aria lo sabe que todo lo que diga sus jugadores lo escuchan y si no lo escuchan se los comentan hay técnicos que no se dan cuenta de eso entonces en todo lo que dicen alguna frase de motivación alguna frase de incentivo alguna frase de ¿me encontraste razón? te encuentro toda la razón ¿qué es lo que dicen? ahora estoy diciendo ya estoy diciendo tienes razón te quejas nada más ¿tú crees que porque el plantel es muy joven son más receptivos a lo que él dice? puede ser ¿en un camarín más bravo le iría igual de bien? bueno se comentaba que Bielsa no dirigía planteles a besado por eso limpiaba y elegía a jóvenes porque el mensaje llega directo y te creen sin duda yo me imaginaba a otros camarines con jugadores más grandes no sé si lo escucharían igual sin duda con el mismo respeto estoy de acuerdo contigo la primera vez que bueno hay formación de Santiago Bómez para esta noche esta tarde noche en rigor Mauricio Diana en el arco Opaso López Prieto y Bravo en defensa García Cuadra Rosales en el medio campo para dejar en el ataque a Carlitos Muñoz Álvaro Ramos y Ronis Fernández y la vida como el fútbol siempre puedes darlo vuelta por eso usa todo lo que sabes y gana clausura con Pollo Experto y recuerda revisar el programa ya que puedes hacer jugadas simples únicas duplas y más porque con Experto juegue O'Higgins lleva 21 partidos sin perder en el teniente lo que implica la mejor racha como local de toda su historia en el torneo nacional han dejado atrás los 18 partidos de aquel plantel del 78-79 donde entre otros estaban Nelson Acosta Juvenal Vargas y Miguel Ángel Neira por su parte Wonders ganó su último partido de visita en la clausura y fue 2-1 a Iquique hoy necesita otro para ser puntero ¿hace cuánto el verde no gana dos duelos seguidos como forastero? desde noviembre del 2014 cuando derrotó a Antofagaste y la calera y peleó la apertura hasta la última fecha veremos qué pasa hoy pitazo de entretiempo pero aún queda mucho más quédate al aire libre ya regresa ¿aburrido de pasar otro fin de semana encerrado? ¿cansado de que la única brisa que le llega sea la del metro cuando llega a la estación? ¿hastiado de que la única gaviota que ve son las del río Mapocho? no desespere porque tenemos la solución vaya a su agencia a polla más cercana use lo que sabe de fútbol y de vuelta el partido la vida es como el fútbol siempre puedes dar la vuelta usa tu conocimiento apuesta y gana en el clausura con polla experto experto juegue cuando usted escucha los análisis del fútbol confía en el que sabe de fútbol cuando su empresa requiere de análisis de agua confía en el que más sabe no le dé tribuna a cualquiera solo Hidrolab le asegura calidad y confiabilidad en sus análisis de aguas más de 20 años de experiencia permanente innovación monitoreos online presencia en Chile Colombia y México visítenos en www.hidrolab.cl está claro Hidrolab sabemos de aguas Cámara Chilena de la Construcción 23 grados 23 grados en Santiago La Cámara Chilena de la Construcción trae a Javier Sala y Martín economista académico de la Universidad de Colombia y asesor jefe del World Economic Forum quien expondrá sobre la infraestructura como eje para el desarrollo económico y social de los países no te pierdas el seminario Infraestructura para Todos a realizarse el miércoles 4 de mayo a las 9 horas en Casa Piedra inscripciones en Semana de la Construcción punto CL Cámara Chilena de la Construcción 65 años aportando al desarrollo del país Cooperativa 3 28 minutos 3 28 minutos la gente en el streaming pregunta donde puede adquirir esos calcetines multicolores la gente en el streaming pregunta donde puede adquirir esos calcetines multicolores si no se ve si quieren le contesto pero va a ser medio de pachotada la cámara 2 no se ve no hablan español esos calcetines gracias a Dios no se ven ah que lindo que belleza gracias a Dios no se ven te voy a traer unos a ti te voy a traer unos de regalo y te los tienes que poner aquí vía streaming lo voy a usar una semana seguida no es necesario porque tu día dura más de 90 minutos relaxfit de Skechers es la comodidad y el estilo que necesitas ingresa a Skechers.cl elige tu modelo y disfruta con cada paso RCL Rodrigo Conteras Lineros tiene los avances de todo para el deporte novedades en el tenis Daniela Seguel va a participar del torneo WTA de Colombia la máxima categoría del tenis femenino después de 8 años una chilena participa en este tipo de campeonatos varias novedades positivas en la halterofilia en el tiro con arco en el hockey césped del fin de semana y también sabremos de deportes copio a poco gran campaña en el fútbol de la primera desde Camila Silva que es una chilena no estaba en un torneo WTA extraordinario muy buena noticia que vamos a profundizar en segundos en todo por el deporte gracias Rodrigo los felicito muchachos entregamos a la hora después de mucho tiempo nos reencontramos a las 19 horas con 50 minutos con la transmisión en vivo desde la octava región del Udeconce Santiago Wanderer si te quedas con todo por el deporte aquí en Cooperativa los apasionados tienen voz son las opiniones y respuestas del Whatsapp Cooperativa hola buenas tardes habla Juan Carlos me gustaría saber qué va a pasar con los equipos que ahora en torneos cortos están dosificando jugadores para que alcancen a terminar en un campeonato largo van a terminar con puros juveniles si no alcanzan un campeonato corto físicamente hola mi nombre es Roberto quiero hacer una pregunta ¿es verdad que Gustavo Canales gana 70 millones en la U? buenas tardes señores mi nombre es Héctor Alegría y quisiera comentar en lo que están recién hablando acerca de Tonso yo creo que Tonso si nosotros nos vamos hacia el fútbol amateur él estaría entre segunda y tercer adulto por favor digamos las cosas como son Tonso no es un jugador de primera división nos une la pasión por el deporte los 90 minutos llegaron a su fin fue al aire libre en cooperativa presentaron Claro Hogar es el de House en High House Sodima Constructor este es el de House le